Nos vamos a Villa Carlos Paz a ver cómo se muestra el lago San Roque, no muy bien, aparentemente, aunque no son las tradicionales, las típicas, volvieron las algas a ese espejo. ¿Sorprendidos con ver el lago así? La verdad que sí, porque ayer venimos, estaba todo limpio y ahora está todo junto a este lago, la verdad que no sé, el viento habrá sido, no sé qué habrá sido, pero sí, la verdad que sí. El lago, de un día para el otro, como si fuese por arte de magia, se tiñó de verde. La buena noticia es que no son algas, es decir, el mal olor no ahuyenta a los turistas. La mala noticia es que son plantas acuáticas, tan invasivas como las algas. Sí, de otro verde, distinto al de las algas y anafisias, que no tiene acostumbrado con el mal olor. En este caso se trata de plantas acuáticas, no solo desde la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo, las hemos detectado en el año 2010. En el año 2010 identificamos tres especies, que los nombres vulgares, para no decir los nombres científicos, son mordisco y rana, que parece un camalote o un jacinto de agua, y las lentejas de agua y helechos de agua. Y este año, casualmente en el día 24, hemos hecho también otro relevamiento, ya avanzó sobre el río San Antonio, la colonia de estas plantas acuáticas, que es el género también de los helechos de agua, y nos preocupa muchísimo porque la colonización avanza en forma muy rápida.